¡Oliver! ¡Hola! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí! ¡Está bien! ¡Oliver! ¿Qué sucedió, Oliver? ¡Listo! ¡Vamos a pintar! ¿Estás listo? ¡Entrega! ¡Hola, Oliver! ¡Vamos a pintar! ¡Lindo color! ¡Oh, Diana! ¡Oliver! ¿Fuiste tú? ¡Hora de estudiar, Oliver! ¡Quiero agua! ¿Estudiar? ¡No hay problema! ¡Hola, Oliver! ¡Oh, no! ¡Me gusta estudiar! ¡Oliver, ¿otra vez? ¡No! 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 ¡Hora de dormir, Oliver! ¡No! 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 ¡ ¡Buenos días! ¿Qué me pasó? ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Hora de comer! ¿Brócoli? ¿Calabaza? ¿O banana? ¡Liana! ¡Oliver! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oliver! ¡Oliver, ¿te gustan las pelotas? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Roma! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Roma! 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 ¡Lo siento, Diana y Oliver! ¡Roma! 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 ¿Dónde está mi hermano? ¿No está aquí? ¿Oliver? ¡Bebé Oliver! ¡Sí! ¡Este no es Oliver! ¡Debo encontrar a Oliver! ¡Oh! ¡Oliver! ¡No, no, no, no! ¡Ya sé! ¡Súper! ¡Oh! ¡Este no es Oliver! ¿Dónde está mi hermano? ¡Este no es Oliver! ¡Oh, no! ¡Bebé Oliver está en peligro! ¡Rescate al bebé! ¡Este no es Oliver! ¡Otra vez! ¡No encontré a mi hermano! ¡Oh! ¡Oliver! ¡Flecha! ¡No es Oliver! ¡Oliver! 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 ¡Roma! ¡Oliver! ¿Qué color quieres? ¿Violeta o azul? ¡Oliver no sabe los colores! ¡Ya sé! ¿Rojo? ¿Naranja? ¿Verde? ¡Necesito algo más fácil! ¡Rojo! ¡Juguemos Jenga rojo! ¡Vete! 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 ¡Me toca! ¡Uno, dos, tres! ¡Aaah! 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 ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Sesenta y uno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Treinta y ocho! ¡Sí! ¡Gané! ¡Mochila naranja! ¡Guau! ¡Roma, atrapa! ¡Oh! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Azul! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Papa, papa, papa, ven! ¡Violeta! ¡Ve! ¡Date la vuelta! ¡Me gusta el violeta! ¡Oliver, ¿te gustó? Ahora Oliver se sabe todos los colores. ¡Diana, ¿qué sucede? ¡Me gusta el color rosa! ¡Ya sé! ¡Lobo rosa, me encanta! ¡Oliver, ¿necesitas una habitación? ¡Ya sé! ¡Ven conmigo! ¡Esta habitación es perfecta para un chico! ¡Alto! ¡Esta es mía! ¡Yo sé de una habitación para Oliver! ¡No, no, no! ¡Esta es mía! ¡No, no, no! ¡Esta es nuestra habitación! ¡Mi bebé! ¡Ya sé! ¡Oliver, ven, ven! ¡No, no, no! ¡Esta es nuestra habitación! ¡Ya sé! ¡Está bien para Oliver! ¡Traigamos todas las cosas de Oliver! ¡Ha, Murder! ¡Ahí está bien! ¡Ay! ¡Ahí está bien! ¡Hola! ¡Mi bebé! ¡Aa! ¡I'll Ал! ¡No sé! ¡Da 1960! ¡En laahi! ¡Esta noche! ¡Señougtans! ¡Esta noche! ¡Esta madre river! ¡El área de dormir está lista! ¡El área de comer está lista! ¿Dónde está el área de juegos? ¡Todo bien! ¡El área de comer está lista! ¡Papá! ¡Papá! ¿Roma? ¿Diana? ¿Dónde están? ¡No, no, no! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Una canción! ¡Gracias! 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 ¡Tengo una idea! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Papá! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Olí, olí, oliver! ¡No, no! De acuerdo ¿Listo? Tranquila, tranquila ¡Juguetes! ¡Super! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡El bebé Oliver quiere dormir! ¡Súper! ¡Suscríbete al canal! ¿Roma? ¿Oliver? ¡Yo también quiero un bebé! ¡Ya sé! ¡Tú serás mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé quiere dormir! ¡Mi bebé! ¡Flecha! ¿Quieres jugar? ¡Ya sé! ¡Juega, Flecha! ¡Flecha! ¡Flecha, ¿no te gusta? ¡Es divertido! ¡Súper! ¡Flecha debe ir al doctor! ¿Necesita ayuda? ¡Flecha! ¡Está bien! ¡Hay que medir la temperatura! ¡Está bien! ¡Es hora de aprender! A, B, C, D... ¿Entiendes? ¿Enero? ¿Febrero? ¿Marzo? ¿Abril? ¡Mi cumpleaños! ¿Jueves? ¿Viernes? ¿Sábado? ¿No quieres estudiar? ¡Hora del baño! ¡Flecha, ¿estás lista? ¿Qué sucedió? ¿Flecha, quieres comer? ¡No quiere comer! ¡Está delicioso! ¿Tiana? ¡Papi, Flecha no quiere ser mi bebé! ¡Flecha no es un bebé! ¡Es un gato! ¡Ven conmigo! ¡Te mostraré! ¡Esta es una alfombra para gatos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Este es un cepillo para gatos! ¡Y esta es su casa! ¡Súper! ¡Y sus juguetes! ¡Adiós! ¡ Planetos! ¡Meó! ¡Meó!